y los otros que jugaron cada puntero la dio que está a mí y a mí me dijeron Pase, un paso Bien, Nachito Listo, güey, listo Dale vos, papá Dale, dale, dale Vamos a hacer un asado Vamos a hacer un asado Dale, dale, dale A ver, para, para ¿Ah, la has visto en la foto? No, no la vi El hermano, ¿viste? Bien, bien, bien Siga, siga, siga Vamos, vamos Vamos No hay penal Vamos Vamos No hay penal ¡Gracias!